Nómades sin destino, mis pies cansados siguen la ruta, a veces nieve, a veces soles calcinantes, crepúsculos sin orientación, la salida del sol por doquier, aquí, allá. Me tocó el camino al tasor de noche y de día, como gitana sin rumbo y sin lugar, cruzo cielos y mares, en la lejanía me busco, recorrí la humanidad, mi mente aquí y allá, rostros de inmigrantes que me miran en la noche, músicas en distintos idiomas, aturdida de las metrópolis gigantes, mis pequeños niños. Hoy hombres marcaron la ruta, viven lejos y a mí se me retuercen los recuerdos y me echo a volar para alcanzarlos. Soy sobreviviente de las distancias y los tiempos, me aterran las señales de Los Ángeles y Alcantaricha de Alberti, son malos presagios y yo sigo la ruta. Sofocada por el andamiaje de mil monstruos, valen mis pies cansados, mi fuerza en decadencia. Cuando al final aprisiono sus cuerpos en un abrazo sulfúrico, los quisiera retener, como si fuera la última vez, nada importa. Y me siento más madre que nunca, desafiando climas, idiomas, costumbres y tenerlos en mi regazo, como la primera vez. Y volverán las despedidas, aeropuertos, mil incógnitas, y cuando algún día ya no vuelva, habrán vencido los presagios.